¿Qué hora es en tu país, Dewey? Ya. ¿Qué hora es en tu país? Siete. Ok, son las siete. Son las siete. Son las siete. Son las siete de la noche. De la noche, ya. Son las siete de la noche. Son las siete de la noche. Ok, eres de Indonesia. We are practicing, ok. Eres de Indonesia. You are from Indonesia. Yeah, soy Indonesia. Sí, soy de. I am from, soy de. Soy de Indonesia. Soy de Indonesia. ¿Qué edad tiene usted? ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? How old are you? How old are you? ¿Qué edad tienes? Uh, yo tengo, uh, uh, cinco, cinco, dos. ¿Cincuenta y dos? Cinco y dos. Ok, yo tengo cincuenta y dos años. Sí. Yo tengo cincuenta y dos. How do you write cincuenta y dos? This way. Cin-cu-enta-y-dos. Cincuenta y dos. Cincuenta y dos. Ah, sesenta. ¿Y tú? ¿Sesenta y dos o cincuenta y dos? ¿Y tú, William? Cuarenta y dos, cuarenta y tres años. Tengo cuarenta y tres años. Tengo cuarenta y tres años. Tengo cuarenta y tres años. Cuarenta y tres. Cuarenta y tres. Y Fitriana, ¿cuántos años tiene? Tengo cuarenta y cinco años. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Veinticinco? Sí. Ay, eh, veinticinco años. Ok, veinticinco. Veinticinco años. ¿En qué país vive usted, Fitriana? ¿En qué país vive usted? Vivo en... Vivo en... ¿Paisis city? No, ¿en qué país? Country. Country. Indo... Nesia. Vivo en... Vivo en Indonesia. Vivo en Indonesia. Nesia. You have a bad connection now, ok. Vivo en Indonesia. ¿En qué país vivo yo, Dewey? ¿En qué país vivo yo, yo? ¿En qué país vivo yo? ¿Qué país digo yo? Yo, yo. Colombia. De Colombia. Ok. Entonces, ¿tú vives o usted, tú vives? Tú vives... Vives... En Colombia. En Colombia. O, that is informal, ¿no? Tú, usted vive... Ciudad... Vive... Ciudad... Bogotá. Sí, usted vive... En Colombia. En... La ciudad... De... Bogotá. En la ciudad de Bogotá. En la ciudad de Bogotá. Y, Fitriana, ¿en qué ciudad vive usted? Y, Fitriana, ¿en qué ciudad vive usted? B. B. A, B. B. Ok. B larga. We call it that here in Colombia to differentiate from B corte, B and B, B larga. We call it that B larga and this is V or B corta, ok? Because if you say B, I'm not sure if this is B or this B, because the pronunciation is the same. B and B. Ok, ok. Ok, B larga. B larga. B larga. O. O. Y de WID, ¿en qué ciudad vive usted? En la ciudad de Jakarta. Ok. G. De letrea, por favor. G. G. Jakarta. G. G. J. 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 K. A. A. ¿Qué? Ah. Ok. ¿Es Jakarta o Jakarta? Spanish. Spanish. Jakarta. Indonesia. Jota. Ah, con Jota. Ok. Ah, bien. Bien. Ok. En español es Jakarta, ¿no? Jakarta. Jakarta. Sí, sí. Bien. Ok. Let's start in vocabulary. I am going to pronounce a word and you are going to write the word on the chat. Then we are going to see if you have written correctly the word. Ok? Really? Vale, vale. Yes? Sí, vitriana? Ok. Ok. La primera palabra. 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 Write the word palabra, please. The chat. Palabra. Palabra. Lo haciendo. Mala conexión. Ah, no, no te preocupes. Palabra. Write that word, vitriana. And the way. Palabra. Palabra. Yes. Palabra. Write that word on the chat. Ok, bien. Bien. Palabra. Where is the other answer? Petriana, have you written the word palabra? Ok. We have here the first one. I think. I don't know. Ok. The correct word is this. Palabra. Palabra. Ok. Which means word. Word. Palabra. Word. Palabra. Someone has written this. Pa. La. Pa. La. Ora. Ok. That is palabra. Ora. Palabra. It doesn't exist in Spanish language. Ok. Petriana, have you written that? Ok. The correct one is palabra. Now escribe la primera. La primera. We have two words. La and primera. La. Dewey. Dewey. Dewey, please. Write that. La primera. Vitriana has gone. Vitriana has gone. Hola, Dewey. I have read. I have read. La. Primera. Ah, muy bien. La primera. Entonces, we have. La primera. La. Primera. Ok. That means the first. The first. So we have. La. Primera. Palabra. Ok. De. First. Word. Bien. Lea eso. Lea eso, por favor. Read that, please. Dewey. Dewey. Sí, sí. Lee todo esto, por favor. Lee todo esto. Ok. Lea esto. La primera. Palabra. Léelo. No write. Léelo. Because it's already written here. La primera palabra. Read that. Sí, I have. I have freedom. Ok. Lee, lee. Lee, lee es this. Lee es. Read. Ok. Ok. Read. Lee, por favor. Lee. Read. Sí. Read. Read, please. Lee. 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 Ok. When I say le, it's like a order. Lee. Read, please. So, you are going to read this. La primera palabra. You are going to pronounce. La primera palabra. Ok. Lee. 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 Y esto es. Lee. Escribe. Escribe. That means write. Write. Lee. Escribe. Lee. Lee. Escribe. Lee. Escribe. Lee. Escribe. Ok. Listen to the following sentence. And write, please. Yes. Escribe, por favor. Juan. Lee. Un libro. Juan. Lee. Un libro. Juan. Lee. Un libro. Un libro. Do you know the meaning? Lee. Un libro. Read a book. Ok. But who? Juan. Who? Remember? Ha, he, he, ho, who? Juan. It's a man's name. Juan. Who? Juan. Escribe. Escribe la palabra Juan. Escribe. Escribe. Escribe la palabra Juan. Escribe la palabra Juan. Ok. Write the word Juan. Please. Write the word Juan. Escribe la palabra Juan. You. Write on the chat de la palabra Juan. The word Juan. Juan. Escribe la palabra Juan. Eso, bien. Escribe la palabra Juan. Bien. Y la oración es Juan lee un libro. La palabra Juan. Juan. Escribe la palabra Juan. Bien. Juan reads a book, ¿no? Juan lee un libro. Juan lee un libro. Juan lee un libro. Ok. Ahora escribe. Tiempo presente. Tiempo presente. Escribe eso. Escribe tiempo presente. Escribe esa oración. Write that sentence. Write that sentence. Listen. Tiempo presente. Tiempo presente. Tiempo presente. Sí, sí. Escribe eso. Tiempo presente. Bien. Tiempo presente. Ok. Tiempo presente. Ahora escribe. Juan. O mejor, María. María leyó un libro. María leyó un libro. María leyó un libro. Leyó un libro. María leyó un libro. Leyó. María leyó un libro. LO LEMBRE MARIA LEYÓ? MARIA LEYÓ? MARIA LEYÓ? MARIA LEYÓ? OK. MARIA LEYÓ? LEY? leyó un libro ok leyó ¿qué es leyó? ¿qué es leyó? es la simple past tense de leer esto es tiempo presente esta frase está escrito en present tense que significa tiempo presente ok we have the infinitive leyó leyó es past tense yes, simple past tense el infinitivo el infinitivo es leer that is infinitivo in inglés es infinitivo infinitivo ok ¿por favor? ¿por favor? ¿por favor? ¿por favor? and the word in english is to read to read to read infinitivo el infinitivo this is pasado simple pasado simple simple past and listen to this pronunciation lee 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 leyó 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 hola Antonio hola hola ok antonio escucha y antonio baco mosca rusia sí sí soy de rusia de moscú 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 así bien qué idiomas hablas antonio hablo inglés francés y estudio español ok y ok y estudio español y estudios español y estudios español y estudios español ok well done well done well done ok escribe la siguiente oración por favor we are using the word leer to read ok in present first person and past simple escribe la siguiente oración peter va a leer un libro tengo que escribir escribir sí sí escribe en el chat sobre que escribe lo que estoy diciendo peter va a leer un libro ah muy bien peter va a leer un libro entonces peter va a leer un libro qué tiempo es ese qué tiempo estamos usando will dan what what kind of things are we using ah no futuro future Si traducimos en inglés, es como Peter va a leer, va a leer, ¿está eso? Sí, sí, eso es futuro, ¿no? Es futuro, ¿no? Es futuro. Sí, eso es futuro. Futuro, sí. Futuro. Futuro, sí. Futuro, sí. Futuro, sí. Futuro, sí. Futuro. Futuro. Ok, eso es tiempo futuro. Tiempo futuro. Tiempo futuro. Ok, a nuestro amigo de Gui, que es Peter, va a leer, ¿no? ¿Por qué no iré? ¿Irá? Could be, que es futuro, ¿no? Peter. Pero en Irá, en Irá, we are going to use the verb to go, future tense. Ok? So, I can explain if we talk about in English, yeah. So, there is a construction to be going to, and there is a, like, future tense. So, this is the difference between them. So, this is the difference between them. And I guess here, we have the same in Spanish, like, va a leer, for example, and then future, like, will. And here we see era. Yeah, maybe this is the difference between them. Yes. Yes. In usage. Yeah. Is it, is it so? Yes, yes. We have two, 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 two ways to talk about future. Okay. Using the auxiliary. Go, using it going to, in English and will, with the auxiliary will. For example, Peter le hara un libro, no? That is, Peter will read a book. Will read a book. That is another way. Okay. For example, I don't use too much. This kind of way to talk about future. We use mostly. Boy, ah, to talk about future will be close or future. No, no, so close. To talk about future will be in a year, for example. En un año voy a viajar a Paris. Mañana voy a viajar a Paris. Claro. We also use, for example, to talk about future. For example. For example. Mañana. Mañana. Mañana es. Jueves. Yes. We are using this verb in present tense. Conjugated in present tense. But really, we are talking about future. Why? Because tomorrow is future. This is the same in English. English, yeah. Yes. That means tomorrow is. Thursday, no? Tomorrow. Is. Thursday, Thursday. What was the question? he wrote right everything is correct ok ok tell me some greetings in Spanish greetings buenos días buenos tardes buenos noches hello hola hola bien buenos días buenas tardes buenas noches si que tal que tal que tal como esta como esta como estas como estas ok como esta o como estas que tal la vida que tal la vida como te ha ido como te ha ido como te ha ido si como va todo si que hay de nuevo que hay de nuevo que hay de nuevo cual otro cual otro cual otro bueno el hola es muy conocido no es muy informal si el como esta usted que hubo es muy informal que tal 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 what's up what's up colombia solo colombia william what about spain no i think in spain i'm not sure how much how often they use that kind of written but here in colombia we use that a lot that is so informal it's so informal do you use this phrase do you use this phrase on daily basis yes but we use more why don't you tell me that's why like how can i give you to a lance well can i say how do you okay how are you okay i'm fine i'm fine i'm fine i'm fine i'm fine and i'm sick i'm sick i'm ¿Cuál es el significado de triste? Es como triste. Sad. Triste. Es triste, sí. Estoy alegre, ¿no? Estoy alegre. Estoy alegre, ¿no? Tenemos happy. Sí, es ok. Happy means alegre, feliz, contento. Feliz. Alegre, feliz, contento. ¿Qué tal, aburrido? Estoy aburrido. Estoy aburrido. Estoy aburrido. I'm a bachelor. I'm aburrido. I'm bored, ¿no? I'm bored. ¿Y qué tal? ¿Qué tal, aburrido? Aburrido. Aburrido. ¿Sabes lo que significa? Soy aburrido es... I'm bored, ¿no? I'm boring. Sí. ¿Ves la diferencia entre soy y estoy, ok? That means we use soy to talk about something permanent and estoy temporary, ¿no? Yeah. Sí, sí. Sí. Ok. ¿Cuál es el plural de esta palabra? ¿De we? Lápiz. Sí. ¿Cuál es el plural? Lápices. Lápiz. Lápices. Lápiz. ¿El plural? Lápices. Lápices, ¿no? Lápices, ¿no? Lápices. Lápices. Por ejemplo... Lápices. ¿Sabes lo que significa? Lápices. Sí. Y esto es un papel. Pencil. 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 Ok. Ok. Dame una oración con la palabra lápiz, Antonio. Ah, I have to make a sentence, ¿ya? Sí, sí. Por ejemplo, escribo con el lápiz, ¿no? Sí, escribo con el lápiz. Bien. ¿De we? ¿Do you know the meaning? Escribo con el lápiz. A lápiz. Con el papel. Ok. Wilden. Hola, Wilden. Hola. Write the sentence, but in plural. This sentence, but in plural. Write, please, this... Oh, tell me that sentence, but in plural. Ok, ok. ¿Tengo que escribir? Tell me the sentence. Dímela, yo la escribo. Escribo con... Escribo con... Escribo con... Escribo con... Los lápices. Ok, escribo con los lápices. Los lápices. Lápices. Escribo con los lápices. Lápices lleva tienda, ¿no? Lápices. Másculin. Sí, es másculin plural. Lápices. Ok, Wilden. Wilden. ¿Qué? ¿Qué día es? ¿Qué día es? ¿Qué día es antes del martes? ¿Antes del martes? Sí. ¿Lunes? El lunes. ¿Qué día es antes del martes? Dewey, escribe esa oración. ¿Qué día es antes del martes? Dewey. ¿Qué día es antes del martes? Escribe, write, escribe esa oración, por favor. Write that sentence. ¿Qué día es antes del martes? ¿Qué día? ¿Qué día es antes del martes? Del martes. ¿Qué día es antes del martes? ¿Qué día es antes del martes? Ok, you have written this. Let me, I can't copy this, but you have written this. No, no, it's not possible. Ok, you have written this. ¿Qué día es antes del martes? Ok, you have written this. Listen to the pronunciation. Quería, quería, es antes del martes. I have pronounced, ¿qué día? Ok, ¿qué? ¿Qué día? ¿Qué día? ¿Qué día? It's a little bit similar to the pronunciation between ¿qué día and quería? Ah, qué día, qué día, qué día, qué día, qué día, qué día es antes del martes. Wildan, what is the meaning of that sentence? I want it to be, to be till the third, till the Tuesday. I wish it would be on Tuesday. Or how is it? No. What day? No. What? Oh, sorry, because I have here. This is a question, okay? ¿Qué día es antes del martes? Ah, that is, what day? What, what day after Tuesday? Where is the day, what day is after Tuesday? It's before, it's before. Ah, before. Tuesday. Before, before Tuesday. Ok, I made many mistakes writing, you can tell me in English. What day is before Tuesday? Ok, Antonio, escribe la respuesta de Wildan. Wildan, ¿cuál fue tu respuesta? El día, el día antes del martes es lunes. Ok, write that, Antonio. The full sentence that Wildan has pronounced. Could you pronounce it once again? And the sentence, lunes, lunes, lunes es, lunes es, lunes es, siguiente, lunes es, lunes es el día. ¿Es el día siguiente? ¿Cuál fue tu respuesta, Wildan? Es el día próximo, por ejemplo, ¿no? Es el día próximo. El lunes, lunes es el día antes de. Ok, lunes es el día antes del martes. El lunes, ok? El lunes es el día antes del martes. 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 es a day es es day or the day es a day es a day yeah monday is a day before before tuesday before tuesday day okay degui tell me tell me the dme okay tell me it means dme okay tell me dme los meses del año degui tell me the man is man dme los meses del año dme los meses del año dme los meses del año may el enero el febrero no el marzo don't use the article use the month ajá enero sí enero o enero 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 febrero marzo abril mayo junio julio agosto o agosto 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 septiembre octubre noviembre diciembre ah bien bien will dan cuántos meses tiene el año 12 12 bien cuál es el sexto mes de we el sexto mes del año cuál es cuál es cuál es el sexto mes del año el sexto mes del año cuál es el sexto mes del año el sexto es junio no yes yes but i i i am asking to our friend write that question cuál es el sexto mes del año cuál es el sexto mes del año listen 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 again cuál es el sexto mes del año cuál cuál es el el sexto 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 mes del año the del año del año okay bien that is a question when we use cuál in a question must be written with accent mark because it's a question okay cuál yeah which means what es el sexto mes del año cuál es el sexto mes del año okay that is what is so the sixth sixth the sixth month of the year y la respuesta cuál es es junio en español junio es junio es junio junio wiltan cuál es el último día de la semana ¡Gracias por ver el video!